Estamos con nosotros al portavoz de la Unión Federal de Policía, Carlos Quero. Señor Quero, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola. Hola. No sé si nos escucha, señor Quero. Sí, sí, alto y claro. Ah, fenomenal. Bueno, ¿usted cree que finalmente saldrá adelante este proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana? Lo digo porque llevamos casi dos años hablando de la posible reforma y la presión por parte de la izquierda más radical y afortunadamente los proyectos han acabado siempre en el cajón. Pero ahora me da a mí la sensación de que ahora va a ser que sí. ¿O me equivoco? Pues compartimos sensaciones. Entonces, el anterior intento de reforma, hay que recordar que esta es una ley que lleva nueve años y seis con el actual gobierno y ahora parece que tienen prisa por reformarla, esta nueva ley del desorden que quieren hacer. Ya se plantearon aproximadamente unas 200 reformas la anterior vez que quisieron modificarla y ninguna salió adelante. Pero tengo la sensación de que esta sí que va a salir adelante. ¿Que ahora el gobierno está más débil y la izquierda radical puede imponerse de manera más fácil? Bueno, yo creo que están usando esta ley como una moneda de cambio. Es sorprendente y nos vamos a centrar primero en el punto del que hablaba, de las pelotas de goma. Mire, no hace falta una ley que anuncie que la Policía Nacional o la Guardia Civil no va a poder usar pelotas de goma. ¿Bastaría con una normativa interna, con una regulación interna de nuestro DAO, por ejemplo? Entonces, bueno, eso nos hace pensar un poco el mensaje de quién viene, de quién está anunciando esa medida y por qué lo tienen que anunciar si bastaría solo con una regulación. Bueno, si se aprueba con rango de ley es mucho más estable que si es una mera directriz por parte del DAO, me imagino. Pero es que las pelotas de goma, claro que hacen daño, pero es que la policía lo que hace es utilizar la fuerza mínima para garantizar el orden. Y la fuerza mínima para garantizar el orden, el mejor instrumento cuando hay disturbios, es la pelota de goma. Completamente de acuerdo y además es que es lo que nos da distancia cuando recibimos objetos lanzados, cuando nos están tirando piedras, es lo que mantiene la distancia. Pero es que además es prueba de que ni siquiera se ha querido preguntar a los profesionales de la seguridad. Porque lo que ya se ha instaurado, por ejemplo en Cataluña, que es las pistolas de FAM, que se disparan, es un disparo directo al cuerpo. Directo al cuerpo que se suele disparar a una parte baja para evitar las partes vitales, pero si el blanco está en movimiento se le puede dar directamente al cuerpo. Sin embargo, las pelotas de goma, nosotros estamos entrenados para no tirarlas directamente al cuerpo. Además, esa es la orden. No se puede hacer un tiro tenso al cuerpo, tiene que rebotar en el suelo. Por ejemplo, le podría explicar más cosas acerca del lanzamiento de pelotas de goma, cuando se hace orden público, pero ellos ni se han molestado en mirarlo. Probablemente, yo tengo la tesis de que la policía española, por lo menos la OIP, es la mejor policía del mundo, es la que es capaz de garantizar el orden con la mínima violencia. Y lo digo porque yo he visto disturbios en Francia, en Alemania, desde luego en Hispanoamérica, y se descontrolan. La policía española siempre logra el control y con un daño mínimo. Lo cual creo que es un motivo de orgullo, pero claro, poner palos en las ruedas, como se está haciendo por parte del gobierno, con una ley de seguridad ciudadana que les coloca a ustedes, que son los garantes del orden, a los pies de los caballos, es que coloca a la sociedad española a los pies de los caballos. Bueno, lo que busca es el caos, el desorden, es la ley del desorden. Y me alegra que sea usted el que lo diga. Mire, la Policía Nacional, en concreto las unidades de antidisturbios, tienen una reputación internacional. Y vienen a nosotros a buscarnos para la formación. Entonces, bueno, nos quieren quitar elementos para que no podamos garantizar el orden. Señor Quiero, ¿cuáles son otros elementos críticos, en su opinión, de esa reforma propuesta de la ley de seguridad ciudadana? Pues hemos estado analizándola y, bueno, tiene muchos matices que quieren llevar a ciertos aspectos, a lo que decíamos, al desorden. Pero, bueno, nos podemos centrar en varios, como por ejemplo, ahora mismo, con la actual ley, ¿no? El consumo y la tenencia de sustancias de superfaciente en vía pública es una sanción grave. Bueno, pues con la reforma lo que quieren es que el consumo sea grave y que la tenencia sea leve. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque se puede lanzar un mensaje de trivializar el tener droga en la calle, como que es algo leve, tener droga en la calle. Ojo con ese grupo vulnerable, ¿no? La juventud que piense, bueno, si mi gobierno dice que tener droga en la calle no es mucho, pues, oye, ¿por qué no? Claro. Es la función pedagógica de la ley, que en este caso es una función antipedagógica. ¿Van ustedes a plantear algún tipo de protesta, si se plantea, o el próximo martes, cuando se debata esta ley de seguridad ciudadana? Por supuesto. Tenemos planteadas varias propuestas, en concreto una del día 6. Nos llama mucho la atención que se haya solicitado después de nueve años el trámite de urgencia para reformarla. La verdad que los sindicatos policiales estamos sorprendidos, la prisa que hay ahora, porque si sigue todo esto su curso, ¿no? Todas estas alineaciones que se están dando para aprobar esas reformas, podrían tenerla ya para enero. Muy preocupante, la verdad, porque… Y si me permite, hay otra cosa que nos parece también flagrante, como la desobediencia. De grave pasa a leve, desobedecer a un policía. Mire usted, yo no le voy a dar órdenes personales, le voy a dar órdenes relacionadas con la seguridad, con la seguridad de todos. Claro. Y eso es especialmente grave porque ya se ha deteriorado la imagen de la policía. Hasta hace muy poco tiempo, la mera presencia de la policía era suficiente para eliminar los conflictos. Ahora ya no. Y si se rebaja todavía más, pues todavía peor. Bueno, completamente. Además, muchas de estas reformas, podríamos hablarlas, y parecen con la clara intención de minar la autoridad policial y la autoridad de las leyes, ¿no? Del orden jurídico y el caos en las calles. Porque, por ejemplo, han suprimido ciertos artículos relacionados con el orden público. Y otra de las reformas más flagrantes, por ejemplo, es insultar a la policía con el mero retracto de la persona. Ya no queda… no es sancionable ya. Claro. Sale gratis meterse con la policía. Y esto es muy grave no solo para la policía, sino para el conjunto de España, de los españoles, porque los policías son, aparte de ser personas que merecen un respeto, son los garantes de la convivencia. Y, por lo tanto, garantizar a los garantes de la convivencia es garantizar la convivencia de todos. Completamente. Pero, además, es que yo le voy a poner un ejemplo, si me permite. Si yo voy a una intervención policial en la que a usted le están insultando o tiene problemas y la persona a la que va, que es la policía en este caso, le pueden insultar sin ningún tipo de reproche administrativo por parte de la ley de seguridad, ¿qué vamos? ¿A qué hacemos? Ojo que se puede dar cierta pasividad, ¿eh? Claro, claro. Y, entonces, si la policía se siente no protegida por el propio sistema, dice, oye, pues, si a la sociedad no le importa, a mí tampoco. Y eso sería extremadamente preocupante. Bueno, Carlos, que lo vamos a estar muy pendientes y ojalá vuelvan a pinchar y esa reforma de la ley de seguridad ciudadana no prospere. Vamos a estar muy pendientes. Ojalá, a nosotros también. Gracias. Muy buenas noches.